¡Aprendo en Casa! Este programa es para las chicas y chicos que cursan tercero, cuarto y quinto de secundaria del área de educación para el trabajo. ¡Ahí vamos! Esta semana continuamos trabajando el bloque Métricas. Comprenderás las métricas de tu tienda en línea. Luego establecerás las hipótesis correspondientes al bloque Métricas. Realizarás dos actividades. En la primera, relacionarás las fases de interacción que se producen entre el visitante y tu página web o tiene en línea, para luego relacionarlas con las métricas que se deben de establecer. Y en la segunda actividad, establecerás las hipótesis del bloque de Métricas del lienzo Lean Canvas. Chicas y chicos, comencemos hablando sobre emprendedores con historias que inspiran. No tuve una computadora hasta los 19, pero eso no me impidió llegar a donde quería. Es una frase de Jan Koum. ¿Quién es Jan Koum? Es el fundador de la famosa aplicación WhatsApp. Jan era un adolescente que vivía en Ucrania que a los 16 años emigró junto con su madre a los Estados Unidos. Su madre trabajó como niñera para ganar algo de dinero, mientras que él trabajaba haciendo limpieza en una frutería. A los 18 años empezó a estudiar computación en forma autodidacta a partir de manuales de segunda mano. Cuando terminó la secundaria, se esforzó en trabajar todas las horas que pudo para ahorrar e ir a la universidad. Ingresó a la Universidad de San José y simultáneamente trabajó para Ernst & Young y posteriormente laboró en Yahoo. Allí conoció a Brian Acton y juntos crearon la famosa aplicación para chatear WhatsApp. Su historia demuestra que no tuvo todas las facilidades para empezar, pero cuando tienes ganas y luchas por lo que sueñas, vale la pena luchar por ello. Aquí va otra historia. Solo hay una cosa de la que te puedes arrepentir, no haberlo intentado. Es una frase de Jeff Bezos, fundador de Amazon, Nuevo México, Estados Unidos. Su nombre original fue Jeffrey Preston Jorgensen. Su madre tenía 17 años cuando Jeff nació y de su padre no se sabe mucho. Más tarde tomó el apellido de su padrastro, un cubano de origen español, y pasó a llamarse Jeffrey Bezos. De niño trabajaba en el rancho de su abuelo colocando tuberías, dando de comer al ganado y reparando los molinos de viento. Sinda adolescente, trabajó en McDonald's durante los veranos. Bezos estudió Ciencias de la Comunicación e Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Princeton. Al terminar la carrera, tuvo varios trabajos relacionados con sus estudios. Trabajó en Wall Street, por ejemplo. En 1994, leyendo un informe, descubrió que el uso de Internet había crecido un 2.300% solamente ese año. Y pensó, tengo que estar ahí. Por lo que comenzó a trabajar en qué tipo de negocio debía crear. Los libros serían su elección, porque según él, se podrían vender en muchos países. Donde por cierto, recibía una buena remuneración y creó Amazon. Que ahora es el marketplace más famoso del mundo. Donde hoy se vende de todo, no solo libros, sino muebles, electrónica y un sinfín de productos. Jeff Bezos tiene frases interesantes que vale la pena que las reflexionemos. Si pretendes que jamás te critiquen, entonces no hagas nada. Todos los negocios necesitan ser jóvenes siempre. Nuestra visión es un mundo centrado en el cliente. Los libros no están muriendo, solo se están volviendo digitales. Si no eres terco, te rendirás de tus propios experimentos antes de tiempo. Y si no eres flexible, no verás una solución distinta al problema que intentas resolver. El comercio electrónico será un amplio sector en el que triunfarán numerosas empresas al mismo tiempo con estrategias diferentes. Aquí hay lugar no para 10 o 100 empresas, sino para miles o decenas de miles. Chicas y chicos, atentos y atentas, que aquí va otra historia. Piensa como una reina. A una reina no le da miedo fracasar. El fracaso solo es otra piedra más en el camino hacia la grandeza. Frase de Oprah Winfrey. ¿Y quién es Oprah Winfrey? Es una de las presentadoras de televisión más conocidas en el mundo entero. Tiene programas, libros e incluso su propia cadena de televisión. Fue varias veces ganadora del premio Emmy por su programa The Oprah Winfrey Show, el programa de entrevistas más visto en la historia de la televisión. Además, es una influyente crítica de libros, actriz nominada a un premio Oscar y editora de su propia revista. Oprah Winfrey no tuvo su primer par de zapatos hasta que cumplió 6 años. Su madre era adolescente y soltera cuando Oprah nació y apenas tenía dinero para alimentarse. Vivió en pobreza extrema, al punto que su abuela le hacía ropa con la tela de los sacos de papas y sufrió abusos sexuales que a los 14 años la dejaron embarazada. Su bebé fue prematuro y murió al nacer. Trabajó casi gratis en una radio local como locutora, pero sus habilidades comunicativas le abrieron las puertas de una radio en Tennessee y esa sería su catapulta. El inicio de su éxito hasta lo más alto con su propio programa de televisión, The Oprah Winfrey Show. Más adelante, sería la directora ejecutiva de la cadena que lleva su nombre, Oprah Winfrey Network, la cual está disponible en 80 millones de hogares. Reflexionemos sobre las frases de Oprah Winfrey. Agradece lo que tienes y terminarás teniendo más. Si siempre te concentras en lo que te falta, nunca tendrás lo suficiente. Aprende de cada error porque cada experiencia, y particularmente los errores, te enseñan y te fuerzan a ser quien eres en verdad. Intenta eso que no puedes hacer. Fracasa. Vuelve a intentarlo. Mejora la segunda vez. Las únicas personas que nunca tropiezan son aquellas que no se atreven a más. Este es tu momento. Tómalo. El mejor descubrimiento de todos los tiempos es que una persona puede transformar su futuro solo con cambiar su actitud. Transforma tus heridas en sabiduría. Esto es lo que sé. Si haces el trabajo que en verdad amas y te llena el alma, lo demás vendrá por añadidura. Si quieres alcanzar todas las metas de tu vida, tendrás que empezar por el espíritu. No hay nada imposible, chicas y chicos. Juventud Emprendedora del Perú. Adelante. Ustedes pueden. Recuerda que debemos quedarnos en casa porque la salud es lo primero. Bueno, familia, nos quedaremos en casa. ¿Por qué? Porque la gente se sigue contagiando. Es mejor quedarnos acá hasta que pase todo esto. Estamos tomando una medida de precaución porque la salud es lo primero. Sin salud no somos nada, hijita. Nada de cines, nada de ir al estadio para ver fútbol. Tampoco colegios. Así es, bebita. Sin salud no hay nada. Infórmate más en www.gob.pe slash coronavirus El programa de hoy se llama Mi Primer Proyecto de Emprendimiento, parte 16. ¡Comencemos! Para las chicas y chicos que recién se incorporan, este programa de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación del Perú es para las chicas y chicos que cursan tercero, cuarto y quinto de secundaria del área de educación para el trabajo. Hablemos brevemente de la historia de la palabra negocio. Hace muchos años, los pueblos eran errantes, buscaban el agua, el alimento y lugares donde protegerse de las inclemencias del tiempo. Al descubrir la agricultura, pudieron establecerse en lugares fijos, a veces les iba bien en la cosecha, la caza o la recolección de frutos u objetos, satisfacían sus necesidades y les quedaba algo de más, al punto que lo tenían que botar porque se echaba a perder. Otros pueblos seguían siendo errantes y notaron que en unos pueblos sobraban cosas que otros necesitaban, así que se dedicaron a llevar lo que les sobraba a unos donde otros lo requerían. Al principio, este intercambio se hacía con objetos considerados de valor, como el grano o el ganado. Con el tiempo, los pueblos vieron que convenía dedicarse a las cosas que hacían mejor y obtener de otros lo que necesitaban. Luego se descubrió el metal, y algunas piezas de este nuevo material sirvieron para usarlo como dinero. Surgió entonces el comercio, al cual se dedicaron de manera especial algunos pueblos. Ellos conocían dónde conseguir lo que otros necesitaban, y por ello podían vender los productos y obtener ganancias. Por otro lado, había quienes se dedicaban a temas bélicos, científicos, asuntos espirituales o al ocio creativo, como las artes. En ese tiempo, para los romanos, que eran menos dados al ocio creativo, es decir, al otium de los griegos, se dedicaban al negotium, o sea, le añadieron el sufijo nec, es decir, no, lo que resultó en negocio, la negación del ocio. El negotium significaba ocupación, que hacer, trabajo, todo lo contrario al ocio de los griegos. En nuestro país existen muchas oportunidades de generar empleo a través de la creación de emprendimientos económicos o sociales, así también como para las artes, la cultura, etc. Las emprendedoras y emprendedores de secundaria sí pueden. ¡Adelante, chicas y chicos! Para los que recién se incorporan, este programa está dedicado a los chicos y chicas de los grados tercero, cuarto y quinto del nivel secundario. ¿Qué haremos esta semana? Continuaremos trabajando el bloque Métricas. Comprenderás las métricas de tu tienda en línea. Luego establecerás las hipótesis correspondientes al tema. Realizarás dos actividades. En la primera actividad, relacionarás las fases de interacción que se producen entre el visitante y tu tienda en línea, para luego relacionarlas con las métricas que se deben de establecer. En la segunda actividad, plantearás las hipótesis del bloque de métricas del lienzo Lean Canvas. Comenzamos, campeonas y campeones del emprendimiento de la secundaria del Perú, por la actividad Comprendemos el bloque Métricas del lienzo Lean Canvas. Acomódate en el espacio de tu casa asignado para realizar con tranquilidad tus actividades. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los útiles que utilizarás. ¿Listas y listos? Nos informamos. Primero, recordemos qué es una tienda en línea. Una tienda en línea o tienda online es un sitio web pensado para hacer ventas en Internet durante las 24 horas del día y los 365 días del año. Sus características de diseño están orientadas exclusivamente a conseguir mayor número de ventas y agilizar el proceso de compra. Actualmente, cada vez hay más posibilidades para tener tiendas en línea. Existen varias plataformas que ofrecen esos servicios, tales como Shopify, es una plataforma que te permite vender donde quiera que estén tus clientes, ya sea en línea, en persona o en cualquier punto intermedio. Yahoo Store es una nueva plataforma orientada a proporcionar a las pequeñas empresas la oportunidad de contar con una tienda en línea. A ver, chicas y chicos, ¿conocen redes sociales que también se dedican a los negocios? Quien quiera participar, envíe sus mensajes. Cecilia desde Suyana nos escribe. Instagram para negocios, ¿estará bien, profesor? Claro que sí, Cecilia, efectivamente. Instagram para negocios es una herramienta que incluye la posibilidad de crear anuncios directamente dentro de la aplicación. Muy bien, Cecilia, gracias por tu participación. Démosle fuertes aplausos a ella, por favor. ¿Alguien más se anima a participar? ¿Conocen otra red social que también se dedique a los negocios? Quien quiera participar, nos envía un mensaje. Nos llegó un mensaje de Ramiro desde Huancabelica y nos dice Yo quiero participar también, profesor. No sé si estará bien. WhatsApp para negocios. Muy bien, Ramiro, también está bien. WhatsApp para negocios es una app gratuita que permite a los pequeños y medianos negocios conectarse de forma instantánea con sus clientes. Gracias, Ramiro. Aplausos para ti también. Vamos por la última intervención. ¿Alguien más se anima en contarnos y conocen más redes sociales que también se dediquen a negocios? Quien quiera participar, ya saben, nos envía un mensaje. Y aquí está un mensaje desde Loreto. Karim se animó y nos envía la siguiente respuesta. Profesor, Facebook Marketplace, ¿estará bien? Sí, Karim. Eso está muy bien. Claro que sí. ¡Aplausos para Karim! Es cierto que es muy sencillo y barato tener una tienda en línea. La clave está en cómo atraer clientes a tu tienda. La semana anterior trabajaste las hipótesis del modelo de negocio referido a un canal físico, es decir, tiendas donde uno realiza sus compras presencialmente, yendo al local de la tienda. Esta vez trabajarás las hipótesis del modelo de negocio referido a un canal web, es decir, tiendas que existen en plataformas digitales como las que hemos mencionado. Para un producto físico que se comercializa por un canal web, como puede ser una tienda de ropa, debemos establecer métricas en cada una de las fases en que el cliente interactúa. Así tenemos. Fase 1. Cuando un visitante eventual se convierte en un posible cliente interesado. Todos los visitantes a tu tienda son potenciales compradores, por lo que es importante canalizar el interés de tus visitantes, quienes se toman su tiempo revisando todas las secciones de tu tienda, conociendo y comparando los productos, etc. Conocer cuántos visitantes realizan estas acciones es importante. Fase 2. Cuando el cliente interesado toma un siguiente paso y se suscribe a tus boletines informativos con la intención de obtener más información sobre tus productos, promociones y temas relacionados. Aquí la clave es que cumplas con la promesa de enviar la información solicitada con cierta periodicidad, por ejemplo, mensualmente. Pueden ser noticias, artículos sobre los productos en venta, catálogos u otros. Fase 3. Cuando el visitante vuelve a tu sitio web y ha registrado en tu tienda, será una muy buena señal de que tus productos verdaderamente le interesan y su potencialidad de cliente se incrementa. Fase 4. Cuando un cliente interesado concreta la compra, efectuando su pedido y el pago respectivo por el producto que es la culminación ideal del proceso. A diferencia de un canal físico, donde tienes contacto directo con el cliente y puedes interactuar con empatía y buen trato, en el canal web, no habiendo ese contacto físico con el cliente, esa empatía y buen trato lo tienes que ejercer a través de otros medios disponibles, como puede ser la vía telefónica. Efectivamente, el medio que más se presta es la llamada al cliente. Después de que el cliente haya realizado su suscripción, deberías de agradecerle y ponerte al servicio del suscrito para cualquier consulta o duda, ya sea por el correo electrónico o un servicio de WhatsApp web. Sin embargo, ten en cuenta lo siguiente. Igual que en el canal físico, deberías darle importancia al control de tus emociones. Esto se hace necesario, sobre todo en los reclamos que se puedan hacer vía telefónica. Ahí la clave es tu empatía, es colocarte en el lugar de la persona que reclama, comprender su reclamo. Tal vez en ese momento debes de recordar la frase, el cliente siempre tiene la razón. Puede que no la tenga, pero aún así debes abordar este tema como si así fuese. Es importante que desarrolles la autorregulación de tus emociones, saber controlarlas, sobrevivir todo si son negativas, y catalizarlas de la mejor manera. Eso te permitirá afrontar mejor en caso que sucedan situaciones como la mencionada o cuando tengas que superar fracasos sin caer en la ira o la frustración. Este programa está dedicado a las chicas y chicos de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Listo, chicas y chicos. Van a elaborar un mapa mental relacionado a las fases en que interactúa el visitante a tu tienda en línea. Muy bien, ahora anota o registra la actividad realizada. Luego colócala en tu portafolio. Estos insumos te ayudarán para realizar las siguientes actividades en los siguientes encuentros. Ahora continuamos con la siguiente actividad. Formulamos las hipótesis del bloque Métricas. Creamos. Ya estamos en el octavo bloque del lienzo Lean Canvas. Estableciendo las hipótesis, en ese marco hoy determinaremos las métricas del bloque para negocios relacionados con canales web. Existen fases o momentos en que el visitante interactúa con la tienda en línea. Ocasión para establecer las métricas necesarias y luego, de acuerdo con los resultados, tomar una decisión para mejorar. Fase 1. En esta fase, la métrica podría ser cuántos visitantes visitan tu tienda en línea y revisan sus secciones. Esta es la primera relación del cliente con tu tienda en línea y aquí es clave una presentación atractiva de tu página web. Si la métrica te indica que el cliente llega a tu página y la abandona rápidamente, habría que revisar tu página y tomar medidas. Tal vez debería brindar más información sobre tus productos en venta. Fase 2. La métrica podría ser visitantes que se suscriben a la página web de tu tienda en línea ya que mide un nivel de interés más alto. Fase 3. La métrica podría ser contabilizar las veces que el suscrito regresa a tu tienda en línea y así nuevamente los índices de interés se incrementan. Fase 4. La métrica sería el número de personas que adquieren el producto. Puede ser saber cuántas veces vuelven a comprar. Estos datos te pueden servir para lograr que los clientes siempre te compren, lo que se llama la fidelización. Este programa de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación está dedicado a los chicos y chicas de tercero, cuarto y quinto de secundaria. En el caso de las tiendas en línea, que es el tema que estamos tratando, lo ideal es incorporar las métricas en cada fase y de acuerdo con los resultados, eso te sirva para mejorar o reorientar tu negocio. El día de hoy, tu reto será establecer las hipótesis del bloque Métricas. Sin embargo, ten en cuenta lo siguiente. De esto depende tu proyecto. Si tu proyecto es por un canal físico, las métricas de tu modelo de negocios serán las que elaboraste la semana pasada, que se trabajó por un canal físico. Solo en el caso de que tu proyecto fuese por el canal web, debes establecer las hipótesis de tu modelo de negocios para canal web. Una vez que tengas definidas las métricas, redacta tus hipótesis, de la forma más resumida posible, en notas adhesivas, en post-its o en cartulinas pequeñas, y pégalas en el bloque correspondiente de tu lienzo Lean Canvas. ¡Excelente trabajo! Reflexiona. ¿Crees que lo aprendido hoy te será útil para la implementación de tu proyecto de emprendimiento? ¿Por qué? ¡Excelente trabajo! Muy buen trabajo, chicas y chicos emprendedores y estudiantes de secundaria del Perú. Hemos trabajado las hipótesis de 8 de los 9 bloques del lienzo Lean Canvas. Según Ash Mouria, refiriéndose al bloque 9, he dejado este apartado para el final porque suele ser el más difícil de completar. Quizá al principio prefieras dejar este apartado en blanco, pero realmente es el momento de que reflexiones sobre cómo diferenciarte de los demás y conseguir que esa diferencia sea relevante. Nosotros la dejaremos en blanco. La próxima semana comenzamos con la validación de las hipótesis. Chicas y chicos, ha llegado el momento de revisar lo que trabajamos hoy. Hoy hemos elaborado un mapa mental relacionado a las fases en que interactúan el visitante con tu tienda en línea. Además, hemos formulado las hipótesis del bloque Métricas. Si tu proyecto es por un canal físico, las métricas de tu modelo de negocios serán para un canal físico. Si tu proyecto fuese por el canal web, las métricas de tu modelo de negocios serán para el canal web. Si no has culminado, lo puedes hacer durante la semana. ¡Tú puedes! Bien, chicas y chicos, hemos llegado al final del programa. Repasemos brevemente lo que aprendimos hoy. Existen fases o momentos en que el visitante interactúa con la tienda en línea, ocasión para establecer las métricas necesarias y luego, de acuerdo con los resultados, tomar una decisión para mejorar. Las métricas en una tienda en línea, es decir, cuando se vende por el canal web, deben de establecerse en cada una de las fases para ver la evolución que realiza el visitante. Lo que a su vez te servirá para interactuar con él a través del correo electrónico, WhatsApp u otro medio. El control de las emociones se hace necesario, sobre todo cuando tienes que afrontar reclamos de los clientes, que pueden ser por vía telefónica. La clave aquí es la empatía. Es colocarte en el lugar de la persona que reclama y comprender su malestar. ¡Excelente trabajo! Llevemos parte de lo aprendido cada día a nuestros hogares. En estos tiempos, podemos hacer frente a la incertidumbre que generan los cambios con mayor disciplina y organización. Conversemos con nuestra familia sobre las tareas y compromisos en casa y no olvidemos recordarnos mutuamente los cuidados para esta nueva y mejor convivencia. Por ejemplo, respetar la distancia social en espacios públicos nos protege a nosotros mismos y a los que nos rodean. Les envío un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. No olviden de utilizar nuestro hashtag Aprendo en Casa. ¡Chau! Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero El Perú Primero El Perú Primero El Perú Optimero